Ya llegó el Viva Sí, la verdad que partido a partido, dando la seriedad que esto requiere, enfocados en mejorar nosotros los aspectos que hasta el día de hoy se mantienen y otros que surgen como debilidad. Este equipo, hay una anuencia de parte de ellos, hay una docilidad de parte de ellos y eso es importante, hay conciencia también de lo que tenemos que mejorar. El trabajo de hoy era fuerte, sin embargo, logramos los objetivos al final. Entonces, en base a eso, ya viendo la figura de Motagua, hemos diseñado el microciclo de trabajo y ellos están claros de eso, pero me gustó mucho la disponibilidad de los jugadores y podemos decir que esas debilidades el día de mañana o desaparecen y se pueden convertir en fortaleza. Sí, sí, hay jugadores, el caso es Zacasa, que por falta de confianza él no está haciendo goles. Entonces, a veces hay cosas que me calientan a mí, pero bueno, lo importante es lo que le digo, la buena disposición del jugador a escuchar, a dejarse reprender y eso es bueno. Entonces, seguiremos encima de todo el jugador, todo el jugador, porque el fútbol uno es de tranquilidad y confianza y sumado a eso la alegría con lo que se debe practicar. La tenemos clara, el problema es vencer las adversidades, porque hay situaciones de partido que no le permiten manejar la idea. Entonces, rompemos un poquito los esquemas y eso es normal en el fútbol. Sin embargo, cuando hay posesión del balón, es ahí donde debe imperar la idea nuestra. Entonces, yo pienso que en esa transición de defender, atacar, nos hace falta lo que es el ataque, porque si vamos a hablar de un aspecto defensivo, creo que le tenemos que dar nueve de diez si el examen fue el partido anterior. Lo tienen claro, es que nosotros hablamos sobre lo que adolecemos, no tenemos ninguna reserva en poder hacer, es muy evidente, pues eso, cualquiera nos va a decir que eso es lo que pasa en el vida, no hay posesión de balón, no hay tenencia de la misma, la progresión es demasiado lenta por los costados, pero es por lo mismo, porque hemos implementado algunos cambios de jugadores que tienen las características diferentes, pero con otro tipo de problemas. Entonces, estamos apostando a que los cambios le den al equipo lo que quiere. Entonces, logramos algunas cosas, pero dejamos de tener otras. Entonces, estamos en ese equilibrio nosotros, de poder ver que el jugador del vida, independientemente de quien sea, mantenga esa idea clara y emocionalmente esté preparado. ¡Gracias!